Hola, hoy quiero invitarte a que nos des tu apoyo participando en un nuevo proyecto que te propone un verano para crecer, jugar y emocionarte de una manera diferente. Un proyecto que busca vivir aprendiendo y aprender a vivir. Un proyecto llamado Estivalia. Te proponemos, en un entorno natural impresionante, en el Valle de Cameros en La Rioja y en la Sierra de Gata en Cáceres, tres semanas independientes conviviendo con personas que comparten tus mismas inquietudes. Un tiempo en el que disfrutarás de cursos de crecimiento diferentes y especialmente seleccionados. Abordarán el desarrollo personal desde diversos puntos de vista para que puedas encontrar tu espacio, donde compartir, intercambiar, enriquecerte y soñar nuevas ideas y sentires, con las que desarrollar un futuro que te ilusione. Ayúdanos participando a sembrar la semilla de la nueva vida que todos deseamos.